Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconios. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia al llegar a los límites de Misia. Se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade por la noche. Pablo tuvo una aparición y vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Aleluya. Que el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo Busquen los bienes de arriba donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia Sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero el mundo los odia Porque no son del mundo Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo Acuérdense de lo que les dije El siervo No es superior a su Señor Si a mí me han perseguido También a ustedes los perseguirán Y el caso Que han hecho de mis palabras Lo harán de las de ustedes Todo esto Se los van a hacer por mi causa Pues no conocen aquel que me envió Palabra del Señor Siéntense un momentito por favor Ustedes a veces caen gordos por venir a la iglesia Si tienen familiares que los ven mal Si, ¿verdad que si? Si, ¿no han sentido algunos de ustedes Los señalamientos de la gente Porque ustedes están en misa? Por ejemplo, ahorita que están asoleándose aquí Un ratito Pues mucha gente dirá Ay, pero qué necesidad de andar allí Con el Padre No se llenan ese Padre Dinerero Y esto y lo otro Y aquello regañón Y ahí están Pero qué precioso habla el Evangelio El día de hoy Cómo Cómo le Yo Yo les digo A veces yo me siento muy triste A veces digo ¿Para qué le echo tanta crema A los tacos en las predicaciones? ¿Para qué? Ahí les voy a decir cualquier cosita Y ahí que se vayan a su casa Y ya ¿Para qué me ando yo metiendo en problemas? ¿Para qué ando Haciéndolo del nuevo templo? No Ahí si quieren que lo hagan ellos ¿Para qué hago viajes? Que al cabo Pues ahí yo me voy solo a viajar Y ya ¿Para qué voy a celebrar ahí Al señor de la agonía? Mejor le celebro allá arriba Y ya Miren Una de las cosas Por las que nos odian Porque si hay gente Que nos odia Por andar en esto O no le caemos bien Una de las cosas Por las que nos odian Es porque Esa gente Primero Odio a Jesús Ay no 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 Yo critico mucho Al padre Arturo O a doña Chana Que está aquí O a doña Fulgencia Pero a Jesús Yo lo quiero mucho No Las personas Que critican a Jesús La primera manera De criticar Y de odiar a Jesús Es no obedecer Sus mandamientos Una persona No puede presumir Que tiene a Dios En su corazón Y no cumple los mandamientos Eso es un mentiroso Es como yo Que tengo mi esposa Por ejemplo Algunos de ustedes Algunas de ustedes Y le dicen Oh mi vida Me cielo Yo te llevo en mi corazón Tú ya sabes Que tú eres La número uno Aunque tenga otras Pero tú eres La más importante Y la otra Atarantada Le crea el viejo Pues como Una persona Que ama Es una persona Que le guarda Respeto a su esposo A su esposa Que le obedece Que la obedece Que platican Que dialogan Porque Si yo te digo Que te amo Con mi corazón Pero mis palabras Son diferentes A lo que yo te digo Bueno pues entonces Me convierto En un verdadero mentiroso En una persona Odiosa Lo mismo va a pasar Aquí Dice nuestro señor Jesucristo Y no cabe duda Que el evangelio Yo a veces Me siento triste O me siento sin ganas Pero luego Leo estos evangelios Y me llegan las ganas Porque dicen Si el mundo Los odia Sepan que primero Me odiaron a mí Dice Porque ustedes No son Del mundo No son del mundo De donde somos Somos de la palabra De Dios Somos de las cosas De Dios Miren hoy Si ustedes van A una feria Vamos a poner Cualquier feria De una ciudad Grande En México En el mundo Y viene un artista A cantar Muchas veces Canciones O música No muy No muy buena Hay hombres Que son capaces De pagar Cinco mil pesos Tres mil pesos Por un boleto Por dos horas Estar ahí Oyendo alguien Que canta Y brinca Y nadie Se queja Y nadie Se enoja Y nadie Dice nada Pero El padre Arturo Hace un retiro Y ahí Se desbarata Cinco horas Predicando Y les pide Un dólar Veinte pesos Y la gente Empieza a hablar ¿Por qué cobran? No deberían de cobrar ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Y viene Cualquier artista Por ahí Y a ese sí Le pagamos Mil, dos mil Tres mil Lo que cueste El boleto No nos duele Por eso Los cristianos Vamos Contra corriente Hoy Hay un río Muy caudaloso De este mundo Que se está llevando Palos Piedras Casas Tierra Se está llevando A la gente Y ahí va la gente Ahí van Ahí van En el río Ahí Según ellos Se sienten contentos Porque el río Los lleva Y ustedes y yo Estamos ahí parados Y el río Nos marea Y nos acalambra Pero nosotros Sabemos que el río Termina en una cascada Muy larga Muy grande Donde la gente Se muere Ese río Es el río Del alcohol ¿Cuántos están enterrados Allá arriba En el cerrito Aquí en Pocha Por Borrachitos ¿Cuántos? Yo creo que la mitad No Más o menos Los panteones Están llenos Dice el dicho ¿De qué? De borrachos Y tragones Ahí va el río Lleno de comida Fea Y la gente Y la gente Va a comer Esa comida Y se mueren De eso Mire no ande Comiendo esto Mire no ande Yendo allá Mire este vicio Y ahí va la gente Contenta en el río Pero mira ese río Tiene una cascada Allá adelante Tres kilómetros Y sigues en el río Salte de ahí Porque ese río Tiene una cascada Allá ahí Vas a quedar Hija mía Andas peligrando Mira Vente aquí en la orillita Nomás métete poquito Como nosotros Pues también ustedes Tienen derecho A ir a comer A alguna vez Convivir con alguien Ir al cine Ir a algún espectáculo Pero no olvidarse De Dios ¿Eh? No está prohibido Divertirse Lo malo es que Pura diversión Y pura diversión Y nada de Dios Por eso el evangelio dice Si a ustedes Los odiaron Los odian Sepan que primero Me odiaron A mí Así es Todo el odio Que ustedes Y yo recibimos Por las causas De Cristo Es producto De personas Que no aman A Dios No lo aman Y cuando uno Les habla de Dios Pues uno Cae gordo No sé si les ha tocado Que en alguna reunión Ustedes empiezan A hablar de Dios Y todas se les quedan Viendo así con cara Como de lechuzas ¿Sí conocen Las lechuzas? Con unos ojones Así de Ya va a empezar Esta con sus pláticas Vámonos para allá Vente O pon música Fuerte Para que ya no hable Hay que decir Bueno En esas lechuzas Y tecolotes Porque Los tecolotes Son más o menos Así en hombres ¿No? También Ahí se enojan Hoy Hoy estamos Frente a un río Donde muchísimas Gente nos odia Por las causas De Cristo Pero no hay que Darnos por vencidos Dice Dice nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio Que maravilloso Dice Si fueran del mundo El mundo Los amaría Así es Hoy la gente Van a ver Un artista Y se hincan Allí Le llevan flores Y le cantan Y lo quieren besar Y lo quieren abrazar Y ay Señor Y cantan Y casi se desbaratan Allí yo veo a veces Los conciertos En la televisión Y veo a la gente Como casi se desbarata Por el artista ¿Si los han visto? Se desmayan Digo Si esa mujer O ese hombre Que están allí En ese concierto Fueran al Santísimo Y se desbarataran así Que diferente Sería su vida Que felices Serían esas personas Pero hoy No lo hincamos A cualquier artista Nos lo postramos A cualquier político Vean ustedes Aquí en Pochabuisco Cuando hay elecciones Y vienen los políticos Unas señoras Hay ya cayéndose Casi se desbaratan Por el político ¿No es cierto? Gritan Y después Ya ni se acuerdan De ellas Y por eso Tenemos tanta gente Infeliz ¿Por qué? Porque van Y se le hincan Van y se le postran Van y le aplauden A un hombre O a una mujer Que canta O una mujer Que baila O a un hombre Que les promete El cielo Y las estrellas Y donde debemos De ir a hincarnos Donde debemos De ir a aplaudir Donde debemos De ir a alabar Que es el sagrario Donde está El Santísimo Sacramento No Allí nomás van Allí nomás van Tres viejitas A echarse un sueño Y ya ¿Qué nos enseña El evangelio El día de hoy? Eso hermanos Tengan mucho cuidado A quien se le hincan No Nomás a nuestro Señor Jesucristo A los santos A la Virgen A ellos sí Emocionarse Como antes Se emocionaban Yo me acuerdo Yo me acuerdo De mis abuelos Y de mucha gente Que conocí Con aquel respeto Que se dirigían Al Santísimo Sacramento Con aquella reverencia Con aquel Aquel fervor Aquel amor A nuestro Señor Y estamos perdiendo eso Ustedes Listos No sean del mundo Como dice el evangelio Dice Si fueran del mundo El mundo los amaría A mí mucha gente Me ama Pero mucha gente No me quiere Pero pues ya me di cuenta ¿Por qué? Porque no soy del mundo Porque lo que predico No es agradable Ay ya cámbiale Ese padre Nomás nos regaña Pues qué quieres Que te felicite Por andar de borracho Por andar de libidinoso ¿Qué quieres Que tenemos un diploma? Yo no sé Hay gente que llega Luego a la iglesia Y me dice Ay padre Arturo Yo vengo aquí Pero no me van a regañar Eh padre Fíjese Yo anduve haciendo esto Y esto Y esto Pero no me regañe No te vamos a dar un diploma Tráiganle aquí un diploma A la machismosa De Pochagüisco A ver háganmelo ahorita Para firmarlo Diploma a la machismosa Muchas felicidades Tenga Yo no sé La gente hoy Está media perdida Ustedes llegan Sus hijos En la noche De los vicios Y le dicen No me vayas a regañar Amá No me regañes Amá No me digas nada mamá No hija Te voy a dar un beso Y un abrazo Ay que niña tan chula Tengo aquí Mira nomás Que no viera Me salió mi hija Ay que orgullosa Estoy de mi hijo Tan noviero Mira nomás Ya me dijeron Que en todas las fiestas Te tomas más de 10 cervezas Que orgullosa Estoy de ti Mijo Si harían eso Ustedes señoras Por un hijo Que anda así No es Es algo vergonzoso Es algo muy triste Es algo muy duro De llevar Así también A veces Queremos ir a la iglesia Queremos ir a las cosas De Dios Pero llevar una vida Muy fea Y queremos que la gente Nos aplauda Dichosos ustedes Dice Cuando los odien Por mi causa Cuando ustedes Sientan miradas Habladas Críticas Contra ustedes Por andar en esto Dichosos sean Siéntanse bien Siéntanse bien A mí Me cuesta a veces Porque Pues aunque uno Dice Ay el padre Pobre Se queja mucho Pues es que soy Un ser humano Pues si no soy Una máquina ¿Quién no se queja? Pues las máquinas Si yo le doy Una patada A la bocina Pues la bocina No chilla Pero se las doy A ustedes Pues ni modo Que digan Ay el padre De mi otra padre No hay problema Yo aguanto No Pues uno siente Uno siente Un sacerdote Es un ser humano Que también siente Las críticas Que le duelen Los comentarios Y también Ustedes ¿A poco No les duele Lo que dicen De ustedes Por andar en esto Yo entiendo ¿Cuántas de ustedes Han llorado O se han sentido Incomprendidas En las cosas De Dios O se han sentido Solos Dicen Mira yo solo Siempre ando Todos mis hijos Mis hermanos Mis sobrinos Todos allá trabajando Nomás yo vengo A misa el domingo Me siento mal Padre No, no te sientas mal Siéntete contenta Siéntete orgulloso Porque dices Usted escogió La mejor parte Que son las cosas De Dios Nunca les dé vergüenza Ni pena andar en esto ¿Eh? Nunca, nunca Nunca Porque ustedes No son del mundo Y si el mundo Habla de nosotros Sepan que el mundo Primero odió a Dios Primero a él Odiaron A su mensaje A su palabra Nunca les dé pena Andar en esto El día que mueran Recibirán su recompensa Yo le pido a Dios Siempre Fortaleza También para mi persona Para soportar Y sobrellevar Esta cruz tan pesada De tantas cosas Pero ahí vamos Por eso Qué precioso Dice Qué precioso El evangelio Del día de hoy Qué hermoso Que Dios ayude A toda la gente Que sufre Las miradas En las parroquias Las que dirigen Las que cantan Las que rezan Las que son catequistas Los que van a misa Los que ofrecen flores Los que construyen Los que van en una procesión Que nunca les dé vergüenza Y si el mundo los odia Primero odiaron a Dios Que Dios nos ayude A todos Los que van a misa